En el corazón inexplorado de las frondosas junglas, se encuentran ocultos descubrimientos que desafían toda lógica y han dejado perplejos a los científicos más valientes. Adentrarse en este mundo desconocido es embarcarse en una aventura que desafía los límites de lo conocido y pone a prueba el coraje de los más audaces. Las criaturas que han sido avistadas en estas profundidades selváticas desafían las clasificaciones tradicionales y desafían la comprensión convencional de la vida en nuestro planeta. En este video nos atentraremos en los descubrimientos más aterradores de la profunda jungla, enfrentándonos cara a cara con las criaturas que desafían nuestras nociones de la realidad. El Simio Extraño En lo profundo de las selvas de Borneo, se encuentra un ser enigmático que llevaba siglos acechando a sus habitantes, el Simio Orampendek. Este misterioso primate es originario de Indonesia y se ha convertido en una leyenda de la isla. Muchos expertos y entusiastas se adentraron en las selvas tropicales arriesgando su vida en busca de la verdad. Posiblemente, esta sea la prueba más convincente de su existencia. Una fotografía tomada por un explorador británico en 2022, donde se ve al Simio de pie junto a los nativos. Los avistamientos eran esporádicos pero persistentes, y quienes afirmaban haberle visto describían a un simio bípedo y peludo que se movía con habilidad y velocidad entre la densa vegetación. Sus huellas encontradas en lugares inaccesibles para los humanos dejaban a los investigadores desconcertados. A medida que se acumulaban las pruebas y los testimonios, el misterio de Lorampendek comenzó a atraer a científicos y periodistas de todo el mundo, quienes comenzaron a preguntarse si esta elusiva criatura sería la pieza faltante en el rompecabezas de la evolución humana. La tribu jamás vista. En lo más profundo de las selvas del Papu Occidental, en Indonesia, un grupo de científicos se aventuró en busca de un misterio que llevaba décadas oculto a los ojos del mundo. La tribu Korowai. Los rumores sobre la existencia de esta tribu aislada, con sus costumbres y rituales únicos, habían llegado a los oídos de científicos, pero su paradero exacto siempre había sido un enigma. Los exploradores se adentraron en la espesa jungla decididos a desentrañar este misterio que parecía más una leyenda que realidad. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa y los desafíos aún mayores. Finalmente, después de días de caminar, el equipo encontró lo que parecía ser un asentamiento de los Korowai, con sus casas construidas en lo alto de los árboles y su arquitectura única. La aldea era un reflejo de la armonía entre esta tribu y su entorno. Mientras observaban desde la distancia, se dieron cuenta de que estaban ante una cultura rica en tradiciones y conocimientos ancestrales. Pero este descubrimiento también planteaba un dilema ético. ¿Deberían los científicos revelar al mundo la existencia de esta tribu, arriesgando su forma de vida? La tribu terrorífica. En lo profundo de la selva amazónica, se encuentra un lugar conocido como el Bosque de las Cabezas Reducidas. Este misterioso y enigmático paraje ha sido objeto de fascinación y temor por parte de científicos y aventureros. Se dice que aquellos que osan adentrarse en sus dominios nunca regresan y que sus almas quedan atrapadas para siempre en las oscuras profundidades de este bosque embrujado. Cuenta la leyenda que fue alguna vez el lugar de una tribu indígena conocida como los Chuar, que practicaba el corte de las cabezas de sus enemigos como trofeos de guerra y hacía asegurarse el poder y la protección de los espíritus de los muertos. Sin embargo, un trágico suceso cambiaría el destino de la tribu para siempre. Un grupo de exploradores europeos, atraídos por las historias de riquezas, llegó a la región y despertó la ira de las almas protectoras del bosque. En venganza, los espíritus desataron una maldición sobre los Chuar y los condenaron a vagar eternamente. En la actualidad, este bosque sigue siendo un enigma para la comunidad científica y el mundo en general. A pesar de las numerosas expediciones enviadas a investigar el área, ninguna ha sido capaz de desentrañar sus misterios o descubrir el paradero de la tribu desaparecida. Los Chuar son una etnia indígena que habita en la Amazonía ecuatoriana y peruana, que se caracteriza por su cultura guerrera y su resistencia a la colonización. Los Chuar se organizan en clanes familiares, que se reúnen periódicamente para tomar decisiones colectivas. Los Chuar son expertos en el uso del arco y la flecha, así como de otras armas como lanzas, hachas y machetes. Los Chuar tienen una cosmovisión basada en el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y creen en la existencia de varios mundos espirituales. Los Chuar practican el ritual del Sansa, que consiste en cortar la cabeza del enemigo vencido, coserla, secarla y decorarla. El objetivo es capturar el espíritu del muerto llamado Muisak y usarlo como aliado o esclavo. El Sansa es un símbolo de prestigio y poder para el guerrero que lo posee, y se guarda como un objeto sagrado. Los Chuar son una tribu fascinante que nos muestra una forma de vida diferente a la nuestra y nos hace reflexionar sobre la diversidad cultural y el respeto a la naturaleza. La llamada terrorífica En las profundidades de la selva colopiana, se escucha un sonido que ha aterrorizado a los habitantes de la zona por generaciones, la llamada de Lucumar. Se dice que es el rugido de una bestia terrible, mitad hombre y mitad oso, que acecha en busca de presas humanas. Los relatos cuentan que aquellos que han sido sus víctimas nunca vuelven a ser vistos. Los restos de su cuerpo desaparecen sin dejar rastro alguno en las espesuras selváticas. Muchos creen que es una leyenda, pero otros afirman haber visto sus sombras acechando entre los árboles. Este sigue siendo un misterio para científicos que han intentado estudiar el fenómeno durante décadas. Algunos afirman que puede tratarse de una especie desconocida de animal salvaje, mientras que otros creen en su origen sobrenatural. Pero lo cierto es que nadie ha podido encontrar al terrible Lucumar, y aquellos valientes o aventureros que se adentran en la selva siempre lo hacen con temor de escuchar su aterradora llamada. Elucumar es una criatura mitológica que forma parte del folclor colombiano, especialmente de las regiones andinas y amazónicas. Según la leyenda, elucumar es un hombre que fue transformado en oso por una maldición o por un pacto con el diablo. Elucumar tiene aspecto humanoide, pero con pelo negro, garras afiladas y colmillos enormes. Su tamaño es variable, pero se dice que puede alcanzar los 3 metros de altura. Elucumar es un depredador voraz que se alimenta de carne humana y animal, y que puede raptar a mujeres y niños. Elucumar emite un rugido escalofriante, que se escucha a kilómetros de distancia y que anuncia su presencia y su cacería. Elucumar es una leyenda que refleja el miedo y el respeto que los habitantes de la selva tienen por la naturaleza y sus misterios. El Templo Maligno En el corazón de la selva camboyana, se encuentra uno de los tesoros arqueológicos más enigmáticos del mundo, el Templo Oculto de Angkor Wat. Este sitio ha sido un misterio para los arqueólogos durante años, quienes han tratado de descubrir su historia y propósito. Los pocos exploradores que han logrado adentrarse en las profundidades del templo relatan experiencias sobrecogedoras. Se dice que sus paredes están talladas con jeroglíficos que aún no han sido decodificados y que su interior es tan oscuro como una noche cuando la luna se esconde. Quienes se aventuran a entrar aseguran haber escuchado extraños ruidos y sentir una presencia sobrenatural. A pesar de las investigaciones realizadas, todavía no se sabe con exactitud quién construyó el Templo Oculto ni para qué fin fue creado. Algunos especulan que pudo haber sido destinado a rituales religiosos o ceremonias secretas. La verdad sigue escondida en la enormidad de la selva camboyana, esperando ser descubierta por algún valiente explorador dispuesto a terminar con sus misterios y revelar su verdadera historia. Angkor Wat es el templo más grande y famoso del Complejo de Angkor, que fue la capital del Imperio Gemer entre los siglos IX y XV. El templo fue construido en el siglo XII por el rey Sur-Yabarman II como un monumento dedicado al dios Sindhu Vishnu y como su mausoleo personal. El templo tiene una planta en forma de cruz, con cinco torres que simbolizan los picos del monte Meru, la morada de los dioses. El templo está rodeado por un foso y una muralla que representan el océano y las montañas que rodean al mundo. El templo está decorado con miles de relieves y esculturas que narran escenas de la mitología hindú, la historia Gemer y la vida cotidiana. El templo es una obra maestra de la arquitectura y el arte Gemer, que refleja la grandeza y el poder de su civilización. Sin embargo, el templo también guarda secretos que aún no han sido revelados. Se cree que hay cámaras ocultas bajo el templo, que podrían contener tesoros o documentos antiguos. También se sospecha que hay túneles subterráneos que conectan el templo con otros sitios cercanos. Además, se dice que el templo está protegido por fuerzas místicas que pueden castigar a los intrusos o conceder deseos a los devotos. El templo es una fuente de fascinación y misterio para los visitantes, que se sienten atraídos por su belleza y su enigma. El monumento desconocido En la jungla de Guatemala se encuentra un monumento de piedra que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas. Conocido como el monolito de piedra, esta estructura masiva es tan alta como un edificio de 10 pisos y pesa más toneladas que cualquier otra construcción antigua. Pero lo más sorprendente es su origen desconocido. Expertos la han estudiado durante años, pero las preguntas persisten. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito? ¿Cómo lograron cortar y transportar estas enormes piedras a través de una selva densa impenetrable? Algunos creen que fue hecho por una civilización perdida hace siglos, mientras que otros sugieren que podría ser obra de extraterrestres antiguos. La misteriosa naturaleza del monolito ha generado una gran cantidad de teorías y especulaciones entre la comunidad científica y los entusiastas del misterio en todo el mundo. Aunque todavía no hay respuestas definitivas sobre su origen o propósito, continúa siendo uno de los misterios más intrigantes e impresionantes de la historia antigua. El monolito de piedra fue descubierto en 1976 por un equipo de arqueólogos liderado por Ian Graham, quien lo llamó la piedra más grande jamás tallada por el hombre. El monolito está hecho de basalto, una roca volcánica muy dura y pesada. Mide unos 10,6 metros de altura, 4,2 metros de ancho y 1,5 metros de grosor. Se estima que pesa unas 220 toneladas. El monolito está tallado con una serie de figuras geométricas y zoomorfas, que podrían representar animales, plantas o símbolos astronómicos. Sin embargo, el significado de estas figuras es desconocido, así como la fecha y el autor de su creación. Algunos arqueólogos creen que el monolito pertenece a la cultura olmeca, que floreció en Mesoamérica entre el 1500 y el 400 a.C. Los olmecas son considerados la primera civilización de América y son famosos por sus colosales cabezas de piedra. Otros arqueólogos sugieren que el monolito podría ser más antiguo y que podría estar relacionado con otras culturas precolombinas, como los mayas o los quichés. También hay quienes plantean la hipótesis de que el monolito fue traído por visitantes extraterrestres que lo usaron como una antena o un marcador. El monolito es una pieza única en la arqueología mundial, que desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología antigua. La estatua viva En lo profundo de la tensa jungla de Indonesia, se encuentra una estatua misteriosa que ha desconcertado a arqueólogos y exploradores durante décadas, conocida como la estatua del dios mono. Es una obra maestra de la antigua cultura javanesa. Sin embargo, su origen exacto sigue siendo un misterio. La estatua representa a un dios mono con una expresión enigmática en su rostro tallado. Se cree que fue creada hace más de mil años por los antiguos habitantes de Java, como una representación sagrada del dios local del bosque. Pero hay algo extraño en esta figura. Algunos juran haber visto al dios mono mover sus ojos y cambiar su expresión cuando nadie está cerca. Los rumores sobre esta estatua se han extendido por toda Indonesia, despertando el interés de aventureros y curiosos. Aunque muchos han tratado de descubrir el secreto detrás de esta figura fascinante, nadie ha sido capaz de resolver su misterio más grande. ¿Cómo es posible que una estatua inanimada parezca tener vida propia? La estatua del dios mono es una de las piezas más valiosas y enigmáticas del Museo Nacional de Indonesia, donde se exhibe desde 1978. La estatua fue encontrada por un equipo de arqueólogos en el sitio de Kandisukuk, un templo hindú construido en el siglo XV en las laderas del Monte Lagu, en Java central. El templo es uno de los más singulares y misteriosos de Indonesia, ya que tiene una arquitectura piramidal que recuerda a las culturas mesoamericanas. El templo está dedicado al dios Shiva y contiene numerosas esculturas y relieves que representan escenas eróticas, cósmicas y mitológicas. La estatua del dios mono es la más grande y llamativa del conjunto y se cree que representa al dios Hanuman, el fiel sirviente del héroe Rama en el épico Ramayana. Sin embargo, la estatua tiene rasgos distintivos que la diferencian de otras representaciones de Hanuman, como su expresión facial ambigua, su postura arguida y su falta de atributos como la cola o el mazo. Algunos estudiosos sugieren que la estatua podría ser una fusión de Hanuman con otros dioses locales del bosque, como Sangyang Vatarakala o Sangyang Wenang. Otros plantean la hipótesis de que la estatua podría tener un mecanismo oculto que le permitiría mover los ojos o la boca, o que podría estar hecha de un material especial que reacciona a la luz o al calor. La estatua es una obra de arte única, que nos muestra la complejidad y la creatividad de la cultura javanesa. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos.